Va moliendo la carreta los terrones del camino Y los bueyes meditando sobre su duro destino Por paredas, sol y viento aquí conan al viajero Mientras ronda el pensamiento del adusto carretero Lleva una ansia de llegada con un fardo de esperanza Y en su mente van las cuentas de la pródiga ganancia Primero las herramientas, después las bajas para el rancho Y también compro ropitas para la negra y los muchachos A caray que me olvidaba comprar las cuatro cartillas Porque van para la escuela que abrió la niña Camila Y pa' que me dan los libros, compraré cuatro talegas Porque la escuela está lejos, a lo menos media lejos Yo soy de la raza del África fiera La cartagenera, la de Nueva York Yo soy de las islas, soy del mundo entero Soy de la perdida, raza del Chocón Yo soy de la raza, por fuera distinta Pero igual por dentro, soy a mi patrón Y quien no comprenda, que así es que es mi pinta Me pone en la esquina, de la incomprensión Señora Juana María, mire que me coge el día Arregle mi pantalón Mire que quiero llegar, para poder festejar El cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar Al son de las pilanderas de mi banco tropical Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar Al son de las pilanderas de mi banco tropical Hoy llegó mi canto hasta Maracay La ciudad de Aragua más popular La ciudad que brinda pura amistad A todo el amigo que llega allá Paseando por la Felicia y por Rancho Grande Tú verás que bueno, caramba, es Maracay La ciudad es del sabor Sus alrededores un sueño son Desde la barraca hasta San José Desde la guanita hasta Lisbón Y en el Cali canto tú gozarás Porque la maestranza verás torear Al diamante negro y a tu rojirón Rodadero y Marbella Playas de mi tierra Playa de arenitas, flanjas y de piedritas doradas De palmeras ondulantes y de conchitas rosadas Son las playas de mi tierra Mi tierra linda, mi tierra amada Jota de perlas preciosas Mi playa es maravillosa Playas blancas de tonos multicolores Con canto de pescadores Y reflejo de color Yo las quiero Porque cuando yo me alejo Allí yo mi amor les dejo Y de lejos las añoro Allí yo mi amor les dejo Y de lejos las añoro Mi playa blanca y mi tierra linda Mi tierra bella, tierra preciosa Mi playa blanca y mi tierra linda Costa de perlas maravillosa Mi playa blanca y mi tierra linda Yo me voy a bañar Como voy a gozar Mi playa blanca y mi tierra linda Mi tierra linda, mi tierra amada Si sientes muchas penas Por culpa de un amor Déjalo que se aleje No sufra corazón Si sientes muchas penas Por culpa de un amor Déjalo que se aleje No sufra corazón Porque las penas que se alimentan Difícilmente sale uno de ellas Porque las penas que se alimentan Difícilmente sale uno de ellas Para ti Si quieres una cerveza Un trago de vino Y otro de anís Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Rí Si quieres una cerveza Un trago de vino Y otro de anís Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Rí Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo mando aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Rí Ay, es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo mando aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Rí Llega la fiesta de la patrona Ahí van las chicas guapas y morenas El toro bravo El toro bravo santa la arena Y el más cobarde es en guapetona Llega la gente a llaman anantiales Ahí van los versos de los mejores Y unos ojos en soñadores Nos asesinan como puñales Tierra de placeres De luz y alegría De lindas mujeres Carmen, tierra mía Tierra de placeres Tierra de placeres De luz y alegría De lindas mujeres Carmen, tierra mía Tierra de placeres Carmen, tierra mía ¡Llega la fiesta! ¡Gracias!